La acción nacional, Gerardo Trujillo Flores, salió en defensa del gobierno del Estado por la entrega que hizo el DIF estatal de láminas conteniendo un alto nivel de plomo y que podrían causar daños a la salud de los habitantes de comunidades, comunidades hasta ahora se sabe en doctor Mora, con un alto grado de marginación. Sin embargo, no se descarta que pudieran estar también en otros municipios del Estado estas láminas. Trujillo Flores expuso que no hay ninguna norma oficial en México o en el extranjero, así lo dijo, que prohíba que las láminas fabricadas con alto contenido de plomo sean prohibidas para ser utilizadas en casas de habitación. Al cuestionarlo sobre las más de 6 mil láminas chinas que compró el gobierno de Guanajuato por más de 5 millones de pesos, Trujillo señaló que no existe, bueno, en realidad son 8 millones de pesos, Trujillo señaló que no existe un estudio que determine si pueden causar daños. Lo anterior lo declaró después de los señalamientos que hicieran investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Guanajuato y de un estudio del CIATEC, donde se exponen en el estudio del CIATEC el alto nivel de plomo y en las opiniones de los investigadores los daños potenciales que esto podría causar a quienes habitan en una casa techada con este tipo de láminas. Sobre el proceso de licitación, el líder estatal del PAN, Gerardo Trujillo, apuntó que fue un proceso lícito y los posibles problemas de la marca de las láminas tendrán que tratarse directamente entre proveedores. Trujillo insistió en que las láminas no pueden ser retiradas por una suposición de investigadores de la presencia de plomo en el material entregado para mejorar el techo. Bueno, también las de Trujillo parecen ser solo suposiciones. Escuchemos lo que dijo el dirigente panista en un tema en que realmente pues nadie lo había llamado. Porque si bien es cierto que puede existir muchos análisis, pero hay una norma oficial internacional o nacional que lo determine. Entonces no se estaría pidiendo que se retiren las láminas de lo que está en la investigación. Porque no, el supuesto no puede llevarse a una determinación. Y al día de hoy, mientras no hay una norma oficial que lo señale, pues no tenemos un parámetro para decirlo. Todo cae en una mera suposición. Conflictos de intereses entre particulares que también vale la pena decir. Es un asunto de proveedores.